No, pues... ¿Me estás dando rojo? No, muy bonita No, no, no La micro, la micro parece que... Ah, no sé La micro, ¿viste? La micro La micro solo hay que dejar Hay que tener calma ahí Calma ahí Ya hay que... Tienen que salir Tienen que salir Tienen que salir Tienen que salir